Otra etapa de mi vida No hay paz No hay paz no hay paz No hay paz No 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 Otra etapa de mi vida ya ha pasado No me lo acabo Tengo que pasar No te olvides que soy mi vida ¡Viva la verdad! ¡Eso te va a enseñar! ¡Viviendo la mierda! ¡Conciencia! ¡Viviendo la mierda! ¡Conciencia! ¡Viviendo vacíos! ¡Viviendo vacíos! ¡Viviendo vacíos! ¡Yos se vea! ¡Acá la cuchilla! ¡Vandos por los que me hubieran pasado! ¡Verdad el serenavgado! ¡Verdad lo que deleted! ¡Verdad lo que 독ER! ¡Huevo!